El mercado inmobiliario de China se mantuvo estable en enero, de acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Estatísticas. Los precios de las nuevas viviendas en Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, cuatro ciudades de primer nivel, subieron un 0,6% intermensual en enero. Entre tanto, un total de 31 urbes de segundo nivel experimentaron un aumento mensual del 0,1%, mientras que 35 ciudades del tercer nivel reportaron una disminución mensual del 0,2% en el mismo periodo.